El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó multas por 41.8 y 21.7 millones de pesos contra los partidos Morena y del Trabajo, debido a las irregularidades registradas en los reportes de ingresos y gastos de las elecciones federales 2018, correspondientes a sus candidatos a presidente de la República, senadores y diputados federales. Por unanimidad, la Sala Superior determinó confirmar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada como INE-CG197-2018, al considerar infundadas, inoperantes e ineficazos los diversos conceptos de agravios que presentaron los actores. En el caso de Morena, las magistradas y los magistrados advirtieron que al participar en la contienda como coalición, también son responsables de la comisión de las irregularidades que se le atribuyen a la coalición, ya que el partido aprobó la creación de un comité administrativo que rendiría informes parciales a la autoridad de los ingresos y los egresos. Asimismo, subrayaron que no todos los representantes de casillas son onerosos, como lo pretendió argumentar Morena. Mientras que en el caso del PT, el Pleno del TEF señaló que los informes sobre los gastos de campaña no son responsabilidad exclusiva de Morena, porque el PT también formó parte del órgano de fiscalización, y podía revisar los reportes de los gastos de campaña como integrante de la coalición Juntos Haremos Historia. Asimismo, los magistrados consideraron que el INE hizo un análisis de la capacidad económica del Partido del Trabajo para imponer las sanciones, y recordó que las mermas en su capacidad económica son resultado de sus infracciones, no del monto del financiamiento. CDMX buscan limitar a Morena en comisiones fiscalizadoras políticas sede Morena. Algunas comisiones clave política reclaman caos en redes del Congreso sobre la Cuarta Transformación.